Y en Zacatecas, cuatro jóvenes muertos y otro más herido de gravedad fue el saldo del ataque armado en Guadalupe. Los hechos ocurrieron este domingo en un fraccionamiento cuando sujetos fuertemente armados dispararon contra las víctimas. Ante este panorama de inseguridad en el estado, autoridades de Jerez cancelaron la feria de la primavera.